...de nuestra tierra como es Café Horus. Llevan ya 108 años en nuestro territorio y acaban de inaugurar un nuevo espacio en el que tiene cabida toda la sociedad zaragonesa. Eso sí, por medio siempre va a haber una taza de un buen café. Lo vemos. Primero fueron los vinos, luego el aceite de oliva y hasta el agua. Y ahora por fin le toca el turno al café. Ha llegado el momento de descubrir sus múltiples lugares de origen y los mil matices de sus sabores. Café Sorus ofrece a todos los zaragozanos esta oportunidad y lo hace a través del recién creado Espacio Ágora. Queremos que sea, por eso es el nombre de Ágora, que sea un punto de encuentro. Un punto de encuentro para profesionales de todos los sectores, para medios de comunicación, para gente del mundo de la cultura, para gente de a pie, para todo el mundo. Rodeados de la más importante colección privada de cafeteras que hay en España por el Espacio Ágora de Café Sorus, que ayer inauguró el alcalde de Zaragoza en el polígono del Portazgo, desfilarán a partir del mes que viene personalidades de todos los ámbitos para dar conferencias alrededor del café y se realizarán catas para aprender a distinguir los diferentes tipos y calidades del fruto con el que se elabora esta bebida tan presente en nuestra vida diaria. Realizaremos talleres sensoriales y habrá una parte mucho más práctica que haremos con baristas. Baristas es el especialista en café de un establecimiento de hostelería. Entonces tendrán aquí un escaparate para que demuestren todo lo que saben hacer y a su vez enseñen a otros profesionales las cosas que pueden llegar a hacer. Así apreciaremos que el café arábica que se planta en Centroamérica es radicalmente diferente al del tipo robusta. Esto es solo un ejemplo de las posibilidades que, a partir de ahora, ofrece el Espacio Ágora de Café Sorus, una entidad centenaria y netamente zaragozana que nos dice que por fin ha llegado el momento del café. ¡Gracias!